Un escándalo se desató hace unas horas cuando Darío, participante del Dialety más visto de la televisión argentina, reveló detalles sorprendentes sobre su experiencia en la casa de gran hermano. Durante una charla en la habitación con sus compañeros Emanuel, Bautista Masche, Franco, Facultad Chen, Martín Cui y su hijo Pancho, Darío decidió abrirse y compartir lo que había vivido con Coti Romero. Chicos, tengo algo que contarles. Coti me hizo vivir un verdadero infierno cuando ingresé a la casa, comenzó Darío, visiblemente afectado. La confesión dejó a todos atónitos. La correntina me volvió loco, aseguró, mientras los demás lo miraban con incredulidad. Intrigados, los compañeros de Darío le pidieron más detalles para entender mejor lo que había sucedido. En Manuel, otro de los participantes, intervino para confirmar la situación, Coti siempre buscaba a sus compañeros, no dejaba de acosarlos. La verdad es que siempre se mostró así, desde que la conozco. Darío continuó relatando su experiencia, señalando que Coti, al no poder conquistar a Martín Cui, decidió intentarlo con el chino. Bautista Masche y Facultad Chen tomaron el tema con humor, tratando de aliviar la tensión del momento, pero Martín Escorti, otro participante, no pudo evitar sentirse angustiado por lo que escuchaba. Pancho, no la pasé nada bien con la presencia de Coti en la casa, le confesó Darío a su hijo, con la voz quebrada por la emoción. Era constante. No sabía si me estaba boludeando o si era parte de su estrategia para desestabilizarme, explicó. Darío recordó como, apenas dos días después de ingresar a la casa, Coti comenzó a acosarlo con miradas y comentarios inapropiados. Empezó con el temita. Me miraba de una manera muy insistente. Estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos. Me volvió loco, lo van a ver cuando salgan, relató. Lo que más sorprendió a sus compañeros fue cuando Darío contó uno de los comentarios más perturbadores que recibió de Coti, me decía que conmigo se reía y que quería estar conmigo. Me dijo, como me gustaría tu pene sobre mi coso, y se cagaba de risa, recordó, visiblemente incómodo. La situación descrita por Darío plantea un grave problema dentro del reality, ya que hasta el momento no se había visto ningún video en el que Coti Romero incomodara a su compañero de esta manera. Este relato abrió un nuevo capítulo en la controversia que rodea a Gran Hermano, un programa que siempre ha estado en el centro de la atención mediática por las situaciones extremas y las dinámicas de convivencia que expone. La confesión de Darío no sólo afecta su relación con Coti, sino que también pone en cuestión la seguridad y el bienestar de los participantes dentro del programa. La producción de Gran Hermano deberá tomar cartas en el asunto y revisar los materiales grabados para determinar la veracidad de las acusaciones y, en caso de ser necesario, tomar las medidas correspondientes para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos los involucrados. En conclusión, la confesión de Darío sobre el acoso que sufrió por parte de Coti Romero ha generado una gran conmoción tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano. Este tipo de situaciones subraya la importancia de abordar el acoso y el abuso en todos los contextos, incluidos los programas de televisión. Es fundamental que los responsables del reality tomen medidas para asegurar que este tipo de comportamientos no se repitan y que se ofrezca el apoyo necesario a las víctimas. Mientras tanto, la audiencia espera con atención los próximos pasos de la producción y las posibles repercusiones de estas revelaciones en el desarrollo del programa. El tema y después vino por la respuesta. ¿Pero qué te decía? Me dijo eso. Nada, te recordar del tema. Yo sabía que se sentía mal porque... Porque pasó dos placas positivas. Y que eso se podía ver muy feo. Pero que bueno, que en realidad, nada, le estaba pasando eso y yo no sabía si estaba, viste, boludeando, si es estrategia, viste, con Coti. Sí, sí, no, ¿me entendés? Pero por eso, la otra es que por ahí se le iba diciendo a ustedes para que ustedes se lo digan a él a ver qué hacía. ¿Ese tema te lo sacó de la nada o lo trajo afuera? No, se empezó a los dos días, ponés de estar acá tres días, empezó a los tres días, empezó con el temita. ¿Pero cómo? Que por la mirada o por... Pará, tres días no. ¿Cuándo me dejó de empezar a hinchar los huevos a mí? No, 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 sí. Conmigo estuvo hinchando los huevos cuatro días, ponéle. Al cuarto día... Un beso, Coti, yo sé que nos estás mirando. Que vos lo agarraste acá, que le preguntaste a Coti si le gustaban las personas mayores, ¿te acordás? No. Emma, ¿vos te acordás que la sentaste acá, le dijiste...? ¿La quisiste enganchar con Daro? No, 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 porque se estaba... Corta. Se estaba poniendo densa. Codaro. Se estaba poniendo un poco densa con todo. No sé si le querías epilizar palito, porque como nosotros estamos desinformados, chicos. Hola. O sea, estamos todos en la misma. No importa. Le querías epilizar palito de alto. Hola. Bueno, no importa. El tema que al cuarto día empezó con el tema tuyo. Y todos nos empezamos a dar cuenta. Pero ella, particularmente a mí, me venía y me decía... Ah, Bauti, vos me debés unos masajes hablando de eso. Yo te acasaba ni media, eh. Te digo. Sí. Bueno, el tema es que me dijo eso. La única vez que hablamos claramente fue ese día que me dijo lo mismo que te dice Emma. Que ella veía que ella por ahí no estaba... Claro. Son maneras por ahí de desestabilizar a alguien también. Claro. Bueno. El tema le digo, bueno, dejá. Yo... Lo hablo. ¿Viste? Tres veces y después, al otro día cambió el chip. O sea, igual me lo decían joda. ¿Cómo te tiraba? ¿Qué estás poniendo algo? Eso me volvió loco tres días. ¿Pero qué te hacía? Bueno, le decía... Lo van a ver por cuando salgan. Me hablaba, me decía, con vos me río, te sigo, quiero estar con vos, me decía, tu pene... ¿Eh? No, no, cancelado. ¿En serio? ¿Qué carajo? Me cantaba una canción. ¿Cómo era que me decía? Estábamos luego solo en la cocina y me dice... Hay una canción que dice... ¿Cómo me gustaría tu pene sobre mi cosa? Y se cagaba de risa. No. ¿Qué? ¿Sí? Mirá el lano, che. Ah, puta. Mirá el lano, el lano mente de todo esto. Todo esto está grabado, ¿eh? ¿Nada? ¿Qué cosa? ¿Qué? O algo así. ¿No sabes? Yo no puedo hablar de nada. ¿Qué mentalidad la del Laro? Te vas a grabar en unos días. ¿Cómo te quiere el lútero? Te van a cagar de risa. Ah, digo... Uno de la... Sí, hay de todo. Eso también me gusta, porque es como que decís... ¿Qué poronga tiene que ver este con este? Y después resulta que terminan recontra, combinando, ¿viste? Sí. O sea, eso también es lo loco. Si los escuchás hablar y el otro le asiento con la cabeza corté. ¿Viste? Como diciendo... Coincidimos, o en temática como decís...